Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. 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 Vamos a hablar de este tema que es muy importante. La Comunicación. 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 Compartir lo que estamos ya diagnosticando en estos últimos años como las nuevas adicciones que es todo el uso de las redes sociales pero la parte que no nos han regulado, que no ha sido regulada para que lo conozcan todos los padres de familia y todos los docentes. Claro. Y bien dijiste algo que a mí se nos pasó. Los docentes también. Pongamos mucha atención, ¿verdad? Porque es también parte fundamental. Tenemos muchas horas a los jóvenes en las aulas y yo creo que el papel que nosotros también desempeñamos pues es muy, pero muy importante. Y bien, Elvia, pues me gustaría que iniciáramos el programa, que nos dijeras, ¿qué son estas nuevas adicciones? ¿A qué se refiere? Pues mira, nos referimos a toda esta problemática que ha acontecido en los últimos años. 5 años, aunque hay estudios desde el 2008, los últimos 5 años nos han arrojado cifras de verdad muy escalofriantes. ¿A qué ahora me refiero? Quisiera dar como introducción que existimos 2.300 millones de personas en el continente, en el universo, en el mundo que usamos las redes sociales. Y una de las redes sociales de mayor uso, que de esta cantidad, del 80%, nos familiarizamos con ellos, es el Facebook. A través del Facebook, pues hemos encontrado denuncias, desafortunadamente, en un gran número de jóvenes con el grumi, que es el acoso que tienen pues la gente que nada más está estudiando comportamientos de los chicos para extorsionar y para pues también ganarse la confianza de los jóvenes y introducirlos a un todo un mercado de trata. Pues bien, pues yo creo que entraste en un esquema de decirnos cuál entiendo que entonces la problemática local a la que nuestros jóvenes están en este caso siendo presa, ¿cuáles son los riesgos en este caso de hablar de estas nuevas adicciones? Mira, hace todavía un par de años, pues veíamos mucho en los medios de comunicación cómo estaba el bullying, ¿no?, acenteándose y todas las consecuencias que traía el bullying, la depresión, hasta el suicidio. Y ahora ha rebasado este bullying, ahora ya con las prácticas del sexing y del grooming, que son pues como están catalogadas el uso de las redes para pues manejar pornografía y manejar la extorsión a jóvenes. Solamente tardan 12 minutos, ¿no?, que eso es bien interesante, 12 minutos que un extorsionador tarda en ganarse la confianza de los jóvenes para que acudan a unas citas ciegas y puedan secuestrarlo o para que también se despojen de su ropa y se tomen fotografías desnudos de los chicos. 12 minutos, 12 minutos. Y ya está. Afortunadamente, hasta ahorita es el 8% todavía no es una cifra muy grande, que creo que es un muy buen momento para que conozcamos de todos estos temas y prevengamos porque actualmente ya la OMS ha pues tipificado todo el exceso de estos comportamientos como adictivos como una adicción conductual. Y bueno, todo esto pues nos lleva al compromiso como Red Social Público de Adicciones a trabajar en la prevención, a trabajar en la información para todos los padres de familia y todos los docentes que están al frente de grupos y pues alertarnos para saber cuáles son las consecuencias antes de darle un clic a un contenido, a una fotografía y pues estar conscientes que el internet es mundial, no nada más es local o nada más le van a ver tus amigos, sino es mundial. Muy bien, pues yo creo que aquí lo importante que tú nos haces mención es que pues todos estamos inmersos, ¿verdad?, en este tema de las redes sociales, entonces hablas acerca de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que ya lo catalogas como un problema. Una adicción conductual. Entonces, vemos ahí y yo recuerdo, ¿verdad?, que hace unos minutos nos hablabas acerca de cuánto tiempo es el que nosotros invertimos en estos dispositivos, ¿verdad?, que lo habías mencionado. Mira, tenemos un estudio hecho con varias organizaciones con las que tenemos Alianza y el 72% de los mexicanos que usamos un celular pasamos más de 8 horas en cuestión de distracción y recreativo y solamente el 36% de esta población lo ocupamos para trabajo, para comunicarnos de una manera efectiva. Y hablamos entonces de que, bueno, este tipo de dispositivos pueden servir para varias cosas, ¿verdad?, pero vamos a hablar solamente de dos. Una, bien para que nuestra juventud, para que nosotros mismos seamos presa fácil en este caso de estas redes, ¿verdad?, redes que... Delincuenciales. Que están, este, delincuenciales, que están precisamente nada más al acecho, ¿verdad?, nada más de ver qué es lo que, pues, publicamos, qué es lo que nuestros niños publican en el momento en que están frente a una cámara, en el momento en que están frente a sus redes sociales, pues, precisamente para que sean extorsionados, ¿verdad?, para que sean, en este caso, jalados y enamorados, digamoslo de esta forma. Enganchados. Enganchados para que puedan ellos ser presa fácil de alguna actividad que no es la más recomendable. Fíjate que algo muy interesante es que, pues, siendo muy conscientes de toda la accesibilidad que tenemos, ¿no?, la diversidad para acceder a las redes sociales, más de 70 millones de personas nos encontramos usando las redes sociales a través de un dispositivo, llámese smartphone o tableta. El 55% promedio, los chicos se comunican a través de los videojuegos o de todas las consolas para, pues, bueno, practicar ese tipo de actividad. Y solamente el 50 millones, ¿no?, estamos hablando de una cantidad mínima, lo ocupamos a través de las computadoras, que es la manera como la, pues, la manera ideal como debemos nosotros ocupar las redes sociales, pues, para trabajo, para estudio, para investigación, para buscar información, no para estarnos exponiendo, ¿no?, y que sucedan este tipo de situaciones. Sí, son situaciones que bien lo decíamos con anterioridad, el tema de, por seguridad, ¿verdad?, seguridad, en este caso de nuestros hijos, en este caso de nuestros alumnos. Pues bien, has tomado algunas, veía yo que traías en la mano algunas cifras, ¿verdad?, algunas estadísticas sobre esta problemática y hablábamos en otro espacio también acerca de cómo, en este caso, los jóvenes, y ya lo dijiste, 12 años, digo, 12 minutos bastan para que puedan y ellos empiezan a compartir, en este caso, imágenes, imágenes de ellos, imágenes de su intimidad. Pero también habíamos hablado en día sobre este tema de cómo a nosotros o a los jóvenes también se les hace muy fácil que a través de este tipo de dispositivos compartamos imágenes de otras personas. Y en este caso hablabas tú acerca de que ya está tipificado, ¿verdad? A veces los jóvenes pensamos que el compartir, o piensan, mejor dicho, que el compartir una imagen, pues, no pasará nada, porque no hay una conciencia sobre lo que estás haciendo y entonces dices, no habrá una consecuencia de ello. Ya hay consecuencias, ¿verdad? Sí, hay consecuencias. Y yo invito a los demás a que vean este tipo de cosas. Mira, actualmente el 85% de los jóvenes, hablemos de desde 12 años hasta 27, que es el periodo de universitarios, en el primer bloque de chicos de 12 a 16 años, lo que decía hace un momento, el 10%, por curiosidad, porque están en la edad de la punzada, o porque tienen una influencia en su grupo de amistad, o de amigos o de amiguitas, se han tomado fotografías desnudos. Entonces, va aumentando eso de acuerdo a la edad, ya siendo jóvenes entre los 16 y 21 años de edad, tenemos ya un incremento del 20%, pero ya hablando de chicos de universidad, que pues también ya son adultos y son personas que, pues, tienen un criterio para saber lo que están haciendo, que es de los 21 hasta los 24 años, y bueno, ahí estamos hablando del 67%, bueno, de todos estos casos se han recibido una cantidad impresionante de denuncias, ya de ciberacoso también, y esto pues no lo calculan los jóvenes que a la hora de tú, pues, por sentido de pertenencia o porque quieres explorar qué se siente el tomarte fotografías con tu cuerpo desnudo y enviarlas, subirlas a la nube, pues ya no, ya ahí estás tú perdiendo los derechos de privacidad y lo estás exponiendo a un universo que en cualquier otra parte del mundo puede estar algún acosador, y ya ahora, últimamente, pues, la policía cibernética ya se ha dado la tarea de, pues, estar ahí al frente recibiendo todo este tipo de denuncias y ya aumentaron de una manera impresionante, pero una de las cosas que, pues, la policía cibernética nos recalca es, los padres y los docentes no han hecho conciencia con los jóvenes y que es su responsabilidad a la hora de darles clic. Claro, ahí mencionas tú el trabajo de nosotros, el papel de los docentes, el papel de los padres de familia y con los compatibles hace unos minutos. En la plática con padres de familia y con la policía de Escapalapa, hablábamos precisamente de esto, ¿verdad? Hasta ahora hemos permitido que niños, porque sus hijos están en sexto grado, que son entre los once, algunos muy pocos, doce, ya que con este caso de una red social como es el Facebook, y digo, pues, ¿cómo? O sea, un niño de esa edad no puede estar en este tipo de redes sociales. ¿Por qué? Porque todavía no está en la edad. Las mismas políticas de Facebook no lo permiten. Y cuando les preguntas a los niños que cómo es que tuvo acceso, nos dicen, mi papá, mi mamá me ayudó. Entonces, ¿cómo también a veces el trabajo nuestro permite este tipo de cosas? Y lo que no entendemos es que abrimos precisamente la ventana, abrimos la puerta para que este tipo de personajes indeseables, como es el tema de la pederastía, el tema de algún acosador o de alguna otra persona, pues pueda entrar al perfil de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y pueda, pues, engancharlos. Entonces, yo creo que es importante el papel que jugamos nosotros los pares de familia. Sí, están muy conscientes. Cada año, por ejemplo, este año, un estudio que realizó la ONU, más de 1.2 millones de niñas, niños y jóvenes o adolescentes están trasladando su tiempo de una computadora a un dispositivo como un smartphone, y eso, pues, aumenta, por supuesto, que el riesgo de que los chicos, pues, tienen un celular, se encierran en su recámara, y, pues, los papás no están al pendiente de todo el universo al que están expuestos ellos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el día bien dices todo lo que ellos están en riesgo, ¿verdad? Abriéndole esta puerta a las tecnologías, a las redes sociales. Entonces, pero, bueno, muchachos de las escuelas de seguridad técnicas, esa es la parte negativa, ¿verdad?, que estamos hablando. La parte negativa, lo que se pueden ustedes enfrentar, hay que hacer conciencia sobre el uso de ellos, porque también no todo es malo. El uso adecuado de las tecnologías nos pueden ayudar y nos pueden abrir otras puertas, y ya lo mencionabas también, Asumar. Sí, de hecho, la, pues, bueno, la razón de existir del Internet, en mi inicio, pues, fue justo para eso, para eficientar, para ocupar, pues, la tecnología para crecimiento, para desarrollo, investigación. Nos facilita las distancias, nos facilita tener comunicación y nos facilita tener interacción con distintos grupos de la población, que es importante, pues, mantenernos en contacto, pero también hay, ya existe esta parte, pues, el área oscura de las redes sociales, las cuales es importante que todos tengamos consciente y que sí regulemos como familia, porque todavía no existe una política pública que regule. Hay, pues, es un tema muy disruptivo y es complejo, pero yo creo que como familia, como padres, como docentes, es importante, pues, ahora sí que darles la instrucción a los chicos, imponerles horarios, sí hacerles recomendaciones, porque si no podemos a veces influir en un joven de que no practique este tipo de actividades que la mayor parte de sus amigos le hacen, sí es darle una serie de recomendaciones y responsabilizarlos, qué va a suceder si ellos se toman una foto de cuerpo completo, inclusive mostrando el rostro, que eso también es bien peligroso, pero bueno, sí que los padres de familia estén enterados y que corrijan de alguna manera amigable, que los hagan entender que, pues, si lo van a hacer, que no muestren mi rostro, que si lo van a hacer, lo hagan con sus grupos cerrados, porque ese material no sabemos, llámese de fotografía o de contenido, de texto, a dónde va a parar. Sí, desafortunadamente, bien lo decías, esto puede parar, pues, precisamente a estas personas que lo único que buscan es hacer daño, ¿verdad? A veces pensamos, pues, no pasa nada, es una fotografía, solamente, es más, en cuanto la suba, la borro, pero, pues, no es así, ¿verdad? La borras de tu dispositivo, pero queda en la nube. O bien, platicábamos con otros jóvenes que están en la educación media superior, el tema de, tú dices, no pasa nada, si tomo la foto de mi compañera, si comparto la foto de su novia, si comparte la foto de alguien que haya confiado en él en este aspecto de mostrar alguna fotografía con poca ropa o sin ropa, ellos dicen, pues, no pasa nada, maestro, no mide la consecuencia, porque todavía desafortunadamente pensamos y estamos en este mundo de no pasa nada y no hay consecuencias. Y bien lo decías, hay consecuencias en esos actos y eso es lo que les tiene que quedar claro. Ya está tipificado. Ya, ya, y lo recomendable siempre también denunciar, porque muchas veces nos hemos encontrado con casos muy específicos de chicas, ¿no?, que por tener a su pareja o a su novio en este juego erótico, se comenzaron a tomar fotografías mostrando la identidad de la chica y, bueno, después esas fotos aparecen en un catálogo de, pues, bueno, de gente que se dedica a la trata y de ahí, pues, bueno, ya viene toda una serie de situaciones que inclusive hay casos de chicas que se han intentado suicidar de saber que ellas han aparecido en otros bloques y, pues, bueno, ya después el daño muchas veces es irreversible o sí se recomienda hasta una terapia porque es de gran impacto. O sea, no miden la cuestión psicológica y psicosocial y, pues, bueno, o sea, la idea de este tipo de programas es que nos informemos y prevengamos, ¿no? Siempre la prevención es la sugerencia, es más sencillo que después la corrección. Así es, y yo creo que aquí lo importante es, como padres de familia, es primero hacer conciencia a nuestros hijos, como profesores, hacer conciencia a nuestros alumnos de que toda acción que ellos hagan, todo contenido, bien lo dices tú, contenido ya sea de texto o contenido de imágenes que ellos compartan, pues, va a tener una consecuencia y esa consecuencia puede ser, pues, diversa. Y una de ellas, y lo platicábamos también el día, el tema de si la señorita o el joven tiene ahí, ha alcanzado una madurez sobre el tema de lo que pueda ella enfrentarse en la vida, pues, qué padre, pero si no ha alcanzado esa madurez y algo que se vea envuelta como es que todo el colegio, que toda la colonia, que todo el país vea la imagen del desnudo, entonces esto puede provocar en ella, pues, algo que puede llevarlo hasta la muerte, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, se han tenido casos registrados que entran en, pues, en un shock, entran en una ansiedad y, por supuesto, que en una depresión. Y, bueno, después de una situación así, volver a rehacer un plan de vida es complicado, no imposible. Se necesita mucho apoyo de la familia y, pues, asistirlo con especialistas. Pero, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar a eso? Solo por un juego o solo por compartir un aumento de punzadas. Es bien importante que los chicos se pregunten eso y que si lo van a hacer, repito, porque a veces como padres no sirve el sermón o no sirve que los niegues que lo hagan porque lo van a hacer, porque así está ahorita la sociedad. Hay reglas muy distintas, pero que no iban la consecuencia. Y si lo van a hacer, que sea a través de grupos cerrados, porque sí es muy delicado. Yo creo que aquí tú dices las palabras claves. Hay que concientizar a los jóvenes, no sermonear. Hay que concientizar. No decir si está mal o está bueno. Cada quien, ¿verdad? Tendrá ahí precisamente esta libertad de discernirlo. Pero lo que sí es educar para que en este caso sean conscientes que eso traerá alguna consecuencia. Yo creo que eso es importante. Bien, pues, como ustedes saben, amigos jóvenes de las escuelas secundarias técnicas, el tiempo es muy valioso. Y parte de ello ya nos está presionando. Y bueno, para ir cerrando, ustedes recuerden, este programa es el programa de Alianza por la Paz. Esto que buscamos nosotros a través de esta información, pues no es alarmarnos, sí, alertar, ¿verdad? No es de crear una psicosis tampoco, sino, mejor dicho, es de ver qué es lo que estamos haciendo. Estar informados. Estamos dejando de hacer. Y bien lo dice, Sergio, estar informados. Sí, es importante. Para que no nos sorprenda este tipo de actividades. Y bien, para ir cerrando, yo me gustaría que nos dieras un último mensaje para nuestros televidentes, perdón, y principalmente a los jóvenes de las escuelas secundarias técnicas. Bueno, me gustaría hacerles algunas recomendaciones muy básicas. Primero, antes que nada, cuando van a publicar algo, como bien lo repetimos, texto o imagen, piensen tres veces antes de darle el clic. Revisen su texto. Revisen si es lo que realmente quieren que el mundo se entere de esas fotografías. Y, pues bueno, con toda esa responsabilidad van a darle clic. En segunda, reciben muchas invitaciones o sugerencias de personas o amistades que pertenecen a otros grupos de gente cercana a ustedes. Se les recomienda que si no conocen a ustedes a la persona, no acepten esa persona como amistad porque por ahí se van filtrando los casos que se han denunciado que se hacen pasar por amistades y, pues, desafortunadamente es gente secuestradera o gente que nada más está a la casa de los chicos para, pues, trate de personas o para una serie de actividades que tienen que ver con la delincuencia, ¿no? Cuiden su imagen. Cuiden su imagen. Es bien importante cuidar la imagen tuya y la de tu familia y la de tus amigos porque después las consecuencias pueden ser muy graves. Hemos tenido casos la verdad muy lamentables de chicas que, pues, se lamentan pero ya sucedió. Cuiden su imagen, chicos. Verifiquen absolutamente, como les decía, quién les manda la invitación y conozcan un poco más indaguen quién es esa persona que está insistiendo constantemente en mandarles invitación para que los acepten porque cuando no acepta uno por Facebook luego te mandan mensajitos por Messenger y te dicen oye, qué payasa, ¿por qué no me aceptas? Pero, pues, no sabes quién es, ¿no? Cuida tu identidad, maneja, trata de manejar siempre un alias si no eres una persona pues ya un adulto que tu perfil lo ocupes que no tengas ahora sí que nada que esconder ni nada que jugar porque es importante que conforme van creciendo pues ya también actualmente la plantilla laboral y muchas empresas se... pues es ahora sí que indispensable que pongan ustedes sus redes sociales porque ellos ya también indagan a través de las redes sociales quién eres, cómo es tu personalidad, cuáles son tus grupos de interés, cómo convives, entonces es importante que cuiden su perfil y que cuiden su imagen justo por eso, por la reputación que puedan tener. El alias pues es para que si tienen un... un Face o tienen un correo que es nada más para todos los cuates pues bueno, eso no lo ventilen con su familia, no lo ventilen con otros grupos que puede ser contraproducente, ¿no? Que no es lo más conveniente sino nada más entre un grupo cerrado y pues asegúrense siempre de sus contactos. Cuando ustedes entran pues a cualquier red incluyendo los mails cierren siempre su sesión porque muchas veces se quedan abiertas en cafés e internet o alguien nos presta una computadora, revisamos mejor nuestro perfil y no tuvimos la delicadeza de cerrar y también por ahí hay mucha filtración de información y pues bueno, lo más importante es acérquense a los especialistas, acérquense a los maestros, si ustedes están viviendo algo extraño, pues con toda la libertad y la confianza acérquense, ahora sí que a quien más confianza le tengan para que para que les oyen de qué es lo que tienen que hacer y si caen en una situación así, denuncien. Muy bien, pues Serbia nos da un decálogo, ¿verdad? 10 recomendaciones que por ahí ha compartido con nosotros y yo creo que la mejor recomendación que podemos hacer nosotros es muchachos, hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestros amigos, hay que cuidarnos nosotros y pues aquí un llamado a los padres de familia también que nosotros pues también tenemos a veces mucho que ver en este caso. Pongamos mucha atención a nuestros hijos, pongamos mucha atención a lo que hacen, con quienes conviven, con quienes dialogan, eso es tan importante, no entrar en su intimidad, ¿verdad? No invadir su su respetar. Ver verdad qué es qué es lo que están haciendo y dónde están ellos desenvolviéndose. Pues bien, vamos a hablar de ese programa y le agradecemos mucho tu participación y yo creo que la información que nos has dado es muy importante y muy valiosa. Pues muchas gracias por la invitación, los tendremos ahí informados en una serie de fuegos móviles en las escuelas primarias y secundarias con la finalidad de mantener informada a la población y de darles tips a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los adolescentes qué pueden hacer y que puedan seguir disfrutando de la parte recreativa, cultural y de distracción y de todos los beneficios que nos ofrecen pues el internet y sus redes, pero sí tengamos precaución con todo lo que estamos encontrando. Claro que sí, pues bueno, ese es el llamado de nuestro especialista en el tema sobre las nuevas adicciones y pues también padres tengamos mucho cuidado y este decálogo yo lo compartía hace un rato con ella, así como la madre de familia o el padre tenemos ahí en el refrigerador ahí con un imán algún recordatorio, alguna receta de cocina o algo, tengamos este decálogo, recordemos todos los días de nuestros hijos lo que tenemos que hacer también nosotros actuar y hacer pues en este caso algo para que pues precisamente nuestros hijos no caigan en este tipo de conductas y sobre todo pues no sean para presa fácil de estos maleantes que lo único que buscan pues en este caso es hacer daño. Pues bien, te agradecemos mucho Elvia por tu participación, agradecemos al equipo que aquí siempre y como cada ocho días están con nosotros atrás de cámaras y bueno, pues agradecemos especialmente perdón al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcet director general de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México por el apoyo que nos brinda para la realización de este programa y a nombre de Alianza de Maestros muchas gracias jóvenes y sobre todo vamos a vivir en este caso un México en paz y hasta hay una estrategia ¿verdad? por nuestro gobierno juntos por la paz y eso es algo que nosotros aplaudimos ¿por qué? porque este programa es Alianza por la Paz que es lo que buscamos sumimos los esfuerzos y pues como dice el dicho muy coloquial más vale prevenir que lamentar estas recomendaciones las tendrán ustedes Alianza de Maestros con todo gusto lo compartimos y bueno para que todo tu público lo pueda buscar en la página de internet de ustedes muy bien pues ya escucharon quien quiera estas recomendaciones quien quiera o tenga alguna duda alguna pregunta o quiera ahondar más sobre el tema con tu gusto ya de Elvia está a toda la disposición y a través de las redes sociales de aquí de DG Media estamos a sus órdenes así como también las de Alianza de Maestros muchas gracias y buena tarde gracias buenas tardes Música 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 Gracias por ver el video.